Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13 Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Este trozo del Evangelio de San Mateo, hoy en día debe ser más que nada Meditado, profundizado en nuestra vida A muchos se nos está yendo la fe, la esperanza, la confianza en Dios Estamos de una forma u otra embargado por depresión Por una tristeza profunda en nuestra vida, en nuestro entorno A causa de toda esta situación que se ha generado en estos meses, ¿verdad? Pero la interrogante que podríamos hacernos para poder subsanar un poquito Esta situación que estamos llevando es ¿Es la primera vez? Los seres humanos, por primera vez en la historia de la humanidad Estamos atravesando por esta situación ¿O había sucedido antes algo parecido a esto? Sí, claro que sí, conocemos bien la gripe española, por ejemplo Entre otras pandemias, epidemias, que han surgido A lo largo y ancho de la vida humana Entonces, este Evangelio nosotros lo llevamos a nuestra vida de esta forma Lo que me está sucediendo debe ocasionar en mí Que yo quede por completo vencido o vencida, tumbado en el suelo No sería todo lo contrario Si somos cristianos, si somos gente de Dios En estos tiempos difíciles, es apremiante entonces Retornar a Dios, o sea, reforzar mi relación con Dios De tal manera que yo en lugar de enfriarme En lugar de sentirme apático en cuanto a las cosas de Dios Perezoso en cuanto a orar Y se me haya ido incluso el deseo, las ganas de ir a la iglesia Debo reforzar todo eso Debo buscar yo, encontrar gusto y sabor en las cosas de Dios ¿Por qué? Porque cuando las cargas nuestras, las situaciones nuestras Se tornan difíciles y en lugar de acudir a Dios Confiando más que nunca en Él Lo abandonamos Renunciamos a Él Incluso lo culpamos de la desgracia que nos están sucediendo Y esto se convierte, se traduce en una falta de fe De abandono, de confianza en Dios Las cosas empeoran en nuestra vida Soy de los que creen y estoy convencido por la práctica Que cuando acudo a Dios y me abro totalmente internamente a Él Dejándolo manifestarse en mi vida como yo realmente deseo Aún llorando o riendo Aún tumbado en el suelo o de pie, etc No importa la condición física que yo incorpore Para permitirle a Dios actuar en mi vida Yo sé y estoy seguro, convencido de que Dios me asiste Y eso que sentimos por ejemplo como una manifestación Que es la más peculiar Engranojamiento En un momento difícil de la vida Me está diciendo Dios a mí en ese erizar de pelos Que Dios está actuando en mi vida Que el Espíritu Santo está llegando a mi vida De una forma extraordinaria Primero porque yo lo he acudido a Él Segundo porque lo he deseado Y tercero porque quiero que venga entonces Y me tome por completo De esta manera usted y yo tenemos un compromiso hoy en día Somos gente de Dios A mis 43 años Yo me he mantenido perseverando Ya sea íntimamente que cuando más Yo he acudido a Dios Porque lo que digo públicamente Es lo que he vivido internamente Privadamente Silenciosamente Con una relación que yo he mantenido desde niño Yo puedo decirle Decía mi madre en estos días Yo desde que tengo uso de razón He acudido a Dios Porque yo he hecho de Dios Mi estilo de vida Yo vivo para Dios Pues lo que voy a decir es esto Nosotros en estos tiempos Es cuando más necesitamos Darle gusto a nuestros ambientes Yo veo mucha gente preocupada Y es normal Yo no voy a decir que no Porque el tiempo realmente Nos indica la preocupación Y lo que está sucediendo Pero señores Yo veo gente de Dios Gente que a lo largo y ancho de su vida Ha permanecido en los caminos de Dios Y de buena a primera Usted lo ve demasiado triste Demasiado desconfiado Demasiado preocupado Demasiado agobiado Hay gente de Dios Gente que usted sabe Y yo sé y conozco De su comunidad Y de mi comunidad Del entorno parroquial De la vida comunitaria Que nosotros hacemos Como gente de fe Que la veo demasiado triste Demasiado deprimida No vaya a ser que esto ocasiona entonces Un enfriamiento tan grande Que abandonemos a Dios por completo Y como yo decía hace un momento Si yo abandono a Dios Lo que me está sucediendo Se convierte en algo mucho peor Porque solo Dios puede Susanar Aliviar Esa carga Esa preocupación Esa situación Que embarga nuestra vida Acudiendo a Él Dejando a Dios Ser Dios Porque nosotros No podemos atar a Dios No podemos encarnar a Dios No podemos amarrar a Dios Ni mucho menos Permitir Que Dios entonces Se torne De una manera Impoderosa Sin poder En nuestra vida Cuando el poder de Dios Actúa en nosotros Cuando Dios se manifiesta Surge lo que dice el Evangelio Que estoy meditando hoy Yo soy sal Yo le doy gusto A las cosas Yo trato de darle esplendor Darle sabor Darle alegría A aquellos Que realmente necesitan Pero si yo no tengo a Dios Aquellos que yo quiero Transmitirle a Dios Si yo no confío en Dios Aquellos que yo quiero Llevarle a Dios la confianza Aquellos que yo quiero Que deposite su vida en Dios Pues yo que no lo estoy viviendo Como te convenzo a ti Pero lo que yo estoy diciendo hoy Yo lo he meditado Lo he reflexionado Y me está dando resultados Porque a pesar de todo esto Incluso en ocasiones He sabido hacer chistes Aunque no soy comediante A veces lo intento Y le mando a mi gente Como a Efren Algunos chistes Efren es el camarógrafo Editor Es de todo este hombre Conmigo aquí Pues En el día de ayer Le mandé un chiste Yo no sé si se rió O no se rió Pero yo trato incluso A ser hasta comediante Hasta payaso ¿Para qué? Para que busquemos Dentro del estrés De las cargas Las preocupaciones Momentos alegres Y son esos los momentos Que nosotros necesitamos encontrar Aún en medio de lágrimas Reír Sentir el gozo Y sobre todo El gozo interno Que solo da Dios Porque la alegría que da Dios No te la da el mundo Y si tú hoy No puedes de una forma u otra Sobrellevar Lo que está sucediendo Tú te vas a morir Pero no es de un virus No es de una pandemia Tú no te vas a morir De eso Tú te vas a morir De la depresión De la angustia De la desolación De la preocupación De ver al otro Que también está enfermo O está padeciendo De una forma u otra Y hay que Nosotros Aprender A vivir Pero aunque hoy en día Lo que estamos haciendo Es sobreviviendo Estamos sobreviviendo Nosotros somos los sobrevivientes Actuales De una situación Que se ha generado A causa de un virus Ojalá Y todavía Los que estamos vivos Podamos seguir vivos Y contar entonces Victorias Maravillas Aquellos que realmente Van a seguir junto a nosotros Necesitamos cuidarnos Necesitamos Encontrar Absoluta confianza En nosotros mismos De saber Que pase lo que pase Dios tiene el control Entonces cuando yo Me convierto en una persona positiva Cuando yo me convierto En una persona pesimista Yo tengo que ser pesimista Esto se traduce En que yo tengo que entender De que yo no puedo conformarme Si usted se conforma Se muere Entonces Usted se muere en vida Yo soy sal Aquí dice Muy claro Sal de la tierra Pero si la sal Deja de ser sal Si yo dejo de tener gusto Y yo estoy hablando De las cosas de Dios Porque yo soy cristiano Y esto es un canal católico Esto es un programa católico Pero si yo no tengo gusto Para nada Ni hago los quehaceres del hogar Ni trabajo bien Ni como con gusto Ni nada Si yo no tengo gusto Sabor Si yo no tengo Bueno deseo de vivir Pues la vida misma La desprecio Repundo estar vivo Yo lo que quiero es Ojalá me muera O para que comer O para que tal cosa Yo tengo que buscar Ser sal Tener el gusto Fíjate que la sal también En el antiguo testamento Se usaba para traducir Lo que era una alianza Entre Dios y el pueblo de Israel O sea Esta alianza nueva En estos tiempos nuevos Que estamos viviendo Que ameritan nosotros Reconciliarnos con Dios Porque también hace falta eso Para yo volver a tener gusto Hacia Dios Y con las cosas de Dios Tengo que reconciliarme con Él ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día Estamos diciendo Que Dios es el causante De los males Y del mal que está sucediendo No es así Dios está mirando Y si nosotros lloramos Dios está llorando Junto a nosotros Viendo a su pueblo Sufrir No crean ustedes Que Dios está ajeno No crean ustedes Que Dios está olvidado De nosotros O que Dios está gozándose Mientras la humanidad Está sufriendo Y muriendo Y llorando Y llenándose de luto No Dios no es así Porque Dios dice En el antiguo testamento Que Dios mira Que Dios escucha Y que Dios baja Cuando Dios mira Y escucha Y baja Es porque está diciéndote A ti y a mí Que Dios está presente En nuestra vida No es ajeno No es lejano Está cerca Y pronto Para escuchar Nuestras plegarias Yo tengo gusto Por las cosas de Dios Entonces yo contagio esto Y yo se lo Voy a decir Se lo pego A otra persona Yo no sé Si se puede decir De esa forma Pero yo se lo llevo A otra persona Porque yo tengo El gusto El sabor El amor de Dios En mi corazón Y eso entonces puedo Yo de una forma u otra Ayudar a otro Pero si dejo De tener gusto Fíjate Ya no sirvo para nada Se me tira afuera Y me pisotea la gente Pero aquí dice Te pisotean los demás Te pisotea el virus Te pisotea la situación económica Muy fuerte En estos días Muy fuerte La situación económica A nivel familiar Empresarial Bueno En todo el sentido De la palabra Personal Esto es lo que yo No puedo permitirme Que no puedo permitirme yo Que me pisotee La situación Que me está pasando Que me aplaste Que me destruya Que me venza Fíjate En el ring El boceador Ataca al otro No se quiere dejar tumbar Se defiende Lo mismo nosotros En la vida práctica Religiosa Espiritual Cristiana Personal Sobre todo Yo creo que hace falta Que nosotros personalmente Individualmente Dejemos a Dios Actuar con poder Autoridad Maravillosamente De nuestra vida Hablo de una manera Personal Porque se nos Imposibilita De una manera u otra Participar Muchas veces De las actividades Comunitarias De la parroquia De la misma comunidad Tal vez incluso En la misma casa Pues entonces En estos tiempos Yo personalmente Porque la salvación A fin de cuentas Será individual Será personal Aunque yo interceda Aunque yo ore Aunque yo te anuncie Aunque yo te diga Pero tú te vas a salvar Personalmente Porque tú tienes Un juicio particular Y un juicio final Igual que yo Igual que todos Con Dios Y es el que salva Dios quiere salvarnos Según nuestra relación Con él Según nuestra perseverancia Según nuestra fe Según el amor Para él Para nosotros Y para los demás Esto es lo que tenemos Que nosotros hoy Tratar de reflexionar Amadísimos hermanos Y hermanas Yo soy sal de la tierra Yo tengo que ser sal De la tierra siempre Darle gusto A mi vida sobre todo Cuidado Porque muchos de ustedes Muchos de nosotros Voy a incluirme Estamos pretendiendo Animar a otros Ayudar a otros Eso está bien Pero si te olvida De ti mismo Yo siempre pongo el ejemplo Cuando uno se monta En el avión Las indicaciones son Si sucede una turbulencia Póngase primero usted La máscara de oxígeno Y luego Si anda con niños O envejecientes Se la pone a ellos A veces nosotros Eso lo necesitamos llevar A la vida Práctica y diaria Atenderme yo Consentirme yo Amarme yo Perdonarme yo Darme la oportunidad Yo Entonces cuando yo Soy consciente De que todo esto Está siendo perfectísimamente Realizado en mi vida Y yo soy realmente Generoso conmigo Amoroso conmigo Perdonado conmigo Entonces yo salgo Al encuentro del otro No soy egoísta No soy hipócrita Me doy al otro Porque ya lo tengo Porque nadie puede dar Lo que no tiene Entonces Para finalizar Esta reflexión De el evangelio De San Mateo 5.13 Yo soy sal No te dejes pisotear No te dejes vencer Tú puedes vencer Cuenta con Dios Que Dios cuenta contigo Cree en Dios Confía en Él Y si en algún momento Tú no crees en Dios Jamás piense Que Dios ha dejado De creer en ti Continuamos con el desarrollo De este programa Para esta semana Que Dios te bendiga Gracias por ver el video